Bienvenidos a una vez más a Vive la Vida con Imara Ulloa. Tóxica, 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 pero segura. Óyeme. Amores, bueno, ando, ando, hoy tengo el día como un poco relajado, ando haciendo mil cosas, hoy estoy en plan de no trabajar, no hacer... ¿Este espejuelo está sucio? Es idea mía. Sí, está sucio. Vamos a limpiarnos el espejuelo, déjame un minuto. Una pausa, un minuto, porque no puedo salir con esos espejuelos así. Ahora sí. Sigue sucio. Un poco menos. Bueno, me ven un poco despeinada, que parezco una señora mayor con este peinado, pero es que nos levantamos tempranito, bueno, cuando digo nos levantamos porque ando acompañada. Hola. Hola. Fuimos al gimnasio tempranito en la mañana, fuimos a entrenar, hicimos... Bueno, Fabián hizo para arriba, brazo, pecho, no sé qué hiciste tú. ¿Qué hizo? Brazo, pecho, pecho. Brazo, pecho. Yo más bien hice un... Hombre, sí. Yo más bien hice un poquito de piernas, algo muy ligero, nada fuerte. Hoy estoy como en son de descansar. Hoy no quiero hacer nada. Fui a entrenar para cumplir con el día, pero no ni porque tenía ganas de entrenar. Hay días que uno no tiene como motivación y son los días más importantes. Ese día que tú dices, ay no, hoy no, hoy no, y vas, ese día es el plus. Sí, no, y a veces ese día es que mejor lo haces, entonces cuando con menos ganas va y cuando ya se te activa el cuerpo es cuando mejor entrenas. Es increíble, pero es así. No, pero déjenme decir algo. Hoy yo fui sin ganas y entrené normalito. No es que yo le di con todas las ganas tampoco. Por ejemplo, mi entrenador me decía, vamos a ponerle un poquito más. Y yo decía, yo hoy estoy bien así, porque yo estoy como que media debilucha. Pero bueno, son días, a lo mejor estoy a caer con mis días, que ustedes saben que son las mujeres, nos ponemos un poquito más flojita, que también puede ser. O sea, hay muchas cosas que para las mujeres es diferente. El hombre tiene todos los días igual, por eso el hombre se vista todos los días igual, sale con la misma ropa que hace ejercicio, duerme con la misma ropa que hace ejercicio, va a trabajar con la misma ropa que hace ejercicio y nada más se cambian el reloj. Somos unos cerdos los hombres. Mi amor, hay un reel muy viral, que yo siempre lo he querido hacer, pero no lo he hecho, no sé por qué, que es como la mujer y el hombre cuando van a salir. Sale el hombre vestido con un short o un pantalón y un pullover, y la mujer sale con un vestido corto. Y empiezan a pasar momentos, como diferentes salidas, y la mujer se va poniendo vestidos largos, vestidos cortos, rojos, blancos, se cambia el peinado, se cambia el maquillaje, y el hombre sale igual y solo se cambia los zapatos. Está súper, súper bueno, porque el hombre es como un poco más básico. La mujer en la que está todo el tiempo, ay, no, que si este peinado no va con esta ropa, que si no sé qué. Yo le cambio la camisa, el pullover y los zapatos. Tú eres de cambiarte camisa, la parte de arriba y los zapatos. El pantalón te da igual. Puede ser. Yo soy, bueno, yo no, yo creo que la mayoría de las mujeres, hay mujeres básicas también, que, bueno, todas reglas tienen sensibilidad. Hay mujeres básicas que son de, ay, no, yo soy sencilla, me pongo tan, tan y ya. Pero mayoritariamente las mujeres somos de combinar. Yo, por ejemplo, sufro porque yo todo lo quiero combinar. Si voy para el gimnasio, me tiene que combinar la ropa que tengo puesta con los zapatos, con la maleta, con las gafas que me voy a poner. Miren, hoy yo me puse estas gafas, pero miren, yo estoy vestida de negro, con mi chaquetica negra, y me puse unos tenis blancos para combinar un poco, para que no sea como todo muy negro. Todo tiene que ser así, mi amor. Y aunque vayas para el gimnasio, te voy a decir una cosa. Para esas chicas, quizás yo voy al gimnasio a sudar, yo no me voy a poner a maquillar. No, nadie tiene que maquillarse para el gimnasio. Pero tú tienes que preparar tu piel aunque vayas para el gimnasio. Con tu bloqueador solar, con tu crema hidratante, con todo lo que tú sabes que te tienes que poner en tu carita, y te das un pequeño retoquito así, unos labios, un brillito. Miren, yo no estoy maquillada, aquí no es maquillada, aquí no es base, pero tú tienes que darte tu tratamiento en la piel, mi vida, porque tú no puedes llegarte ahí como si tú estuvieras acabada de levantar, que saliste de la sábana directo para el gimnasio. No. Tú con tu glamour, aunque te veas así como al descuido, como que estás sin maquillaje, sí, pero no. ¿Se entiende lo que dijo, verdad? Sí, pero no. Bueno. Hoy vamos a hacer varias cosas. Entre ellas tenemos que irnos de compra. Yo no tengo make-up, tengo que comprarme maquillaje, y de hecho tengo que comprarme prácticamente casi todo, porque ya se me ha ido acabando. Creo que me quedo un poquito de base así, y ya no tengo nada más. Tengo que comprarme todo tipo de maquillaje. Entonces, recomiéndeme marcas que puedan ustedes. Yo siempre uso Dior, es mi marca favorita de maquillaje, pero me pueden recomendar otras marcas que ustedes hayan probado, que ustedes consideren que sea muy buena para maquillarme. Si hay alguien por aquí que sabe de maquillaje, que sabe de marcas, déjame en los comentarios porque voy para allá. No, primero vamos a la casa porque como vinimos de gimnasio, salimos de gimnasio, fuimos a desayunar, vamos a la casa. Yo me quedo así, pero Fabián no quiere andar en short, o con ese short. No, porque el día está invernal. ¿Qué te quieres poner? Un pantalocito. Un pantalocito, sí. Bueno, se va a cambiar, y de ahí nos vamos entonces al mall a comprar mis maquillajes, y de ahí, no sé, seguimos por ahí. Hoy vamos a hacer cosas así, nada del otro mundo, no es que yo los voy a llevar, no, que nos vamos de hotel, nos vamos de plaza, no, no, nada, nada. Hoy va a ser un día normal, un día con Imaraí normal, regularito, y ustedes me van a acompañar. Ah, por cierto, importante, recuerden que si quieren una sonrisa perfecta, blanca y saludable, tienen que llegarse al dolar, no puedo creer lo que dije, tienen que llegarse al doral, tienen que llegar al doral. Pregunten por la doctora Odelsi, la clínica se llama English Smile, así como te digo, pregúntame a la doctora Odelsi, y mira, yo vengo de parte de Imaraí, Imaraí me dijo que si yo vengo de su parte, me van a atender VIP, mi amor, no existe mejor clínica que English Smile, es la clínica número uno, pero además, es el lugar donde tú puedes llegarte, y que ellos te van a revisar, y te van a hacer de manera profesional, el procedimiento que tú necesites, diseño de sonrisa, blanca, blanca dental, limpieza, los aparáticos invisibles, o invisada, o sea, ah, ¿cómo se llama esto? Que te ponen el dintecito atornillado también, te lo atornillan, para que no se te mueva, para que no se te salga, para que no se te caiga, todo eso te lo puedes hacer en English Smile, y los diseños de sonrisa, más naturales del mundo, los hace English Smile. Bueno, vamos ahora camino al mall, y ustedes saben que cuando uno está en el carro, uno como que cuando se aburre, lo que hace es coger el teléfono, y ponerse a revisar un poquito las redes y demás, y no sé por qué me dio la curiosidad, y busqué en Google, ¿quién miente más? ¿Los hombres o las mujeres? No sé por qué, curiosidades de tóxica. Resulta, que hay investigaciones, que te dan una respuesta precisa, y te dicen qué tipo de investigaciones hicieron y todo, sobre quién miente más, el hombre o la mujer. Yo les voy a dar a ustedes la oportunidad, de que ustedes me pongan, en los comentarios, quién miente más para ustedes, ¿el hombre o la mujer? ¿Y por qué? Argumenta tu respuesta. Porque claro, el hombre siempre va a decir que la mujer, y la mujer mayoritariamente, siempre va a decir que el hombre. Por eso es que quiero que me argumenten, no, yo creo que el hombre, por esto, esto y demás. Y si tú crees que es la mujer, ¿por qué tú crees que es la mujer? O sea, ¿quién crees tú que realmente miente más? Yo hice una encuesta en Instagram, la hice en la mañanita, puse lo mismo, con una fotito, así como un pinochito largo, con una mujer y un hombre así, como en la nariz de pinocho, y puse, ¿quién miente más? ¿el hombre o la mujer? ¿Quieres ver la encuesta? ¿Quién ganó? Mírala aquí. Ahí tienen el resultado de Instagram. Ahora quiero ver el resultado de ustedes. Pónganmelo en los comentarios, porque quiero que ustedes me den su opinión. Ahora, yo les voy a leer lo que yo encontré en Google. Dicen que Google no miente, así que vamos a la respuesta real. ¿Puedes prestarme tu teléfono? Ok, porque lo busqué en el teléfono de Fabián. Y dice, miren, no miento, le tiré una foto y todo. Dice, una investigación del Museo de Ciencias de Londres, estamos hablando de niveles, del hombre establece que en promedio los hombres mienten tres veces más que la mujer. Estamos hablando de tres veces más. O sea, no es que el hombre miente más, una vez más que la mujer. No, tres veces más que la mujer. Claro, ellos lo justifican para que el hombre no se... Yo pienso que hay que ver el Museo de Ciencias de Cuba, el Museo de Ciencias de Miami. Yo no, es que busqué después la investigación en España. en Londres los hombres mienten tres veces más. que aquí te están hablando de mentiras generalizadas y en la economía que la mujer. La mujer es más sincera a la hora de decir lo que gana. y deja de ganar es como no, yo gano tanto, no tengo tanto dinero o tengo mucho dinero. Son sinceras con la economía y el hombre miente más en la economía. Y aquí es mentira generalizada. Entonces dice que la dificultad para expresar los sentimientos que los hombres, ustedes saben que los hombres no les gusta expresar, son como más el hombre se aguanta. La mujer es como más, ay, sí, yo te quiero, sí o no te quiero. Es como más, no sé cómo decirlo, como la mujer es siempre la que más las hay seca también. Hay mujeres seca. Todas reglas tienen una excepción, pero mayoritariamente la mujer es más, ¿cómo se puede decir eso? Como más entregada, más dice más lo que siente. Dice más que lo que siente. El hombre es como que se cohibe un poco más machismo. Es eso de que yo soy hombre, yo no digo, yo no lloro, el hombre no llora. Eso que nos enseñaron, a nosotros no, a los hombres, eso que le enseñan a los hombres, que el hombre no llora, el hombre no expresa sus sentimientos, yo soy un león, yo soy un alfa, no son nada. Entonces, la dificultad para expresar los sentimientos es una de las explicaciones de esta conducta masculina de mentir. Ahí está, es un screenshot de Google, no lo dije yo para que no me ataquen a mí, porque ahora empiezan y Maray dijo, y Maray no lo dijo. Yo lo busqué y lo leí, ¿ok? Y Maray no dijo nada. Para ti, ¿quién miente más el hombre o la mujer? ¿Qué les dije al principio? Que el hombre va a decir que la mujer, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de mentiras, ¿cuáles son las mentiras más comunes que dicen los hombres? Ya sabemos qué es el hombre. Ahora, dime una mentira que tú digas, ¿qué diga el hombre? Esta, o sea, la mentira más común, dime una mentira muy común que tú has dicho, la más común, todos decimos mentiras, pero dime la más común, una que tú digas, yo creo que todo hombre siempre dice esto, no tienes que hacer ni que la digas tú, una mentira común. Yo no como casi. Yo no, eso está bueno, es verdad. Bueno, lo que yo creo que a los hombres no les importa eso. Sí, no, 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 esa mentira la veo casi todos los días en consulta. Yo no como casi, yo estoy así. Ya, pero eso es una mentira, eso es una mentira a lo mejor de gente que se va a ir a operar, que se sienten gordas y le echan la culpa a que ellas casi no comen y que no sé. yo soy uno de los dos, hombres y mujeres. Pero que van a operarse. Sí, yo no como casi. De personas que se van a operar y mienten, pero yo digo una mentira común del hombre. ¿Una mentira común? ¿Del hombre? Sí, mi amor, mira la cámara aquí, estás despierto de la cámara. Estás y mira. Es que estoy mirando el tráfico, me estoy mirando una mentira común del hombre. Esta es la primera vez que a mí me hacen. ¿Que a ti te hacen qué? Esto. Esta es la primera vez que a mí me hacen esto. Pero ¿cómo que me hacen esto? No sé, que me hacen ese revoltillo tan rico, que me hacen ese arroz tan rico. Que te hacen algo. Y tú dices, esta es la primera vez que me hacen eso. Sí, puede ser. Bueno, puede ser, es verdad, no es una mentira. Como que empiezan con una relación y la tipa te hace un desayuno y es la primera que me hace un huevo tan rico. Sabemos que es mentira. Y tú le dices, ¿sabes qué es buena, mi amor, que te gusta? Pues tú sabes que es mentira. Esas son mentiras que a nosotros aceptamos, que son mentiras. Yo tengo aquí... No se puede andar por la vida, no se puede andar por la vida pensando que todo es mentira, así que te van a decir una mentira, no es así. Yo pienso que el mentiroso piensa siempre que todo el mundo miente. El ladrón piensa que todo el mundo roba. No 100% es así. Es así, es así. No, eso se ha dicho. No, no hay sorquete. Y en parte tiene sentido, pero no 100%. No, no toda persona que desconfíe o no crea de algo necesariamente es que esa persona es así. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, no siempre, no es absoluto, pero un gran porciento sí. Porque hay personas que simplemente son desconfiadas o simplemente han pasado por cosas de su vida y les ha creado desconfianza y desconfían de todo y también puede ser. Pero yo anoté unas cuantas aquí. Mira, una común del hombre. No estoy casado ni tengo novia. Sabemos que es mentira. Al menos tiene novio. Eres la primera mujer con la que hago esto. Sabemos que esa es mucha mentira. Tuvo un problema en el carro, y no te pude contestar porque me quedé sin batería. Ronco de mentira. Tenemos otra común, otra común. Yo nunca te haría daño. Mentira. Otra común. No, mi amor, yo jamás en la vida te fuera infiel. Espérense, se me quedó el bolso. Espérense. Espérense, que yo hablando con ustedes dejé el bolso. Mira, ya me iba sin bolso, sin dinero y sin nada. No sé cómo me iba a comprar el maquillaje sin bolso. Déjame pensar, espérate. Ay, déjame cerrarle la puerta. Ya me iba sin el bolso, ya. Entonces, tengo otra. A ella la veo solo como amiga. o si no te dicen, no, es solo una compañera de trabajo, entre nosotros no pasa nada. Salí con ella. Es que, es que, le voy a entrar a teléfono, es que me la sé. No necesito leerlo. Salí con ella, pero no me funcionó. Oye, todas y más, son muchas mentiras. Ya estamos en el mall. Vamos a, directamente, vamos a la Dior, directamente, para no perder el tiempo. Recuerden, recomendarme lugares, marcas de maquillaje, por si acaso. Me da tiempo de leerlos, antes de, de comprar, eh, cualquier marca. Yo voy a la Dior, porque es donde normalmente, siempre compro, pero cualquier, cualquier marca que me recomienden, ok? Vamos para allá. Mi amor, por favor, no te puedes poner nervioso, coge el día de tu cirugía. Quédate en el fronte, que voy a hablar un momentico, con el cirugano, y ya yo te paso. Adelante. Doctor. Hola doctor, ¿cómo está? Mire, déjeme hacer una preguntita. Señor, usted no puede estar aquí, por favor. Señor, usted me dijo a mí, adelante y no pasé. Yo pensé que era mi asistente de cirugía. Bueno, déjeme que es rapidito, que no me voy a demorar. La pregunta es la siguiente, ¿quién va a operar a mi esposo? Que se llama Carlos Roberto, tiene cita para hoy, las 11 de la mañana. Ah, la va a operar la otra cirujana. ¿Qué cirujana? ¿Una mujer? ¿Cirujana femenina? Sí, sí, mujer, claro. ¿De qué color tiene el pelo? Bueno, ella es rubia. ¿Y los ojos? Azules, pero qué importa. Déjeme hacer una preguntita, ¿usted no puede operar a mi esposo? Señora, tengo mi caso aquí, por favor, retírese. Otra preguntita, vamos a hacer una cosa, yo sé que usted está en una cirugía y todo, pero a lo mejor esa doctora cirugana rubia de ojo azul le puede operar este caso y usted entonces opera a mi esposo. Que no señora, que este es mi caso, no se puede hacer así, por favor. Mira, Roger, no vas, no, no hay opresión, no da. No te vas a operar con una mujer, no existe, lo siento, saca cita para otro día, pero con mujeres, no te operas. Antes de ir a comprarme maquillaje, recuerden que si quieren un cuerpo maravilloso y espectacular, ¿a dónde hay que ir? My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery. Recuerden que ustedes ahí se pueden hacer el procedimiento que ustedes quieran, liposucción, tómito, transferencia de grasa, aumento de seno, ponerte botox, hacerte cirugía, levantamientos de cara y cuello, párpado superior y inferior, cualquier procedimiento que te quieras hacer, tiene que ser, hola, tiene que ser en My Cosmetic Surgery, y recuerden que hay muchos de estos procedimientos que te los puedes hacer con anestesia local, otros con anestesia general, tú decides la anestesia, decides el cirujano, pero la clínica es My Cosmetic Surgery, y cántalo para que se te pegue, 30512649636, arrapapa. 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 Bueno, queridos míos, les voy a enseñar lo que me compré de maquillaje bien rapidito. Fui a Saks y me compré varias cosas. Estaba realmente falta de maquillaje. Miren, 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 miren. Por aquí tenemos más, que más, que más, que más. Se las voy a ir mostrando, se las voy a ir mostrando. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Vamos a ir abriendo. El problema es que mi maquillaje ya llevaba, ¿cuándo fue la última vez que vinimos a comprar maquillaje, mi amor? Un año. ¿Un año o tanto? Medio año. No sé en qué tiempo vuela en este país. No sé, seis meses, siete meses puede ser, pero no creo que un año entero. Bueno, es que sí puede ser un año, puede ser un año, porque la vez pasada que yo me compré el maquillaje, yo me lo compré todo doble. Eso tiene sentido, porque yo me compré, por ejemplo, esto mismo de ahora, pero doble, todo doble. Porque a mí no me gusta como venir al mall. La gente cree que a mí me encanta venir al mall, a mí no me gusta venir de compra. A mí me gusta comprar e ir directo a lo que yo quiero comprarme. Yo no camino al mall, no camino a las tiendas a ver qué me gusta. Sí, eso es algo de hombre. Sí, pero tú sabes que una vez... Pues yo soy así. Sí, yo voy a lo que voy. Igual que yo no voy, por ejemplo, a caminar todo el mall. Yo voy a las marcas, que yo sé directamente que yo me quiero comprar algo, boom, y ya. Tú nunca has caminado conmigo un mall, yo nunca te he dicho... Gracias a Dios, la Virgen y todo lo santo. Pero además tampoco me gusta hacerlo esperar. Ahora mismo para el maquillaje, que les cuento la anécdota, la muchacha que me tocó, que me iba a vender los maquillajes, no pertenecía a la Dior. O sea, la muchacha... Ay, ¿por qué tiemblo tanto esto? ¿Así no puedo hacer esto? La muchacha que me vendía los maquillajes no pertenecía a la Dior, vendía otras marcas. En la Dior no había nadie atendiendo. Entonces ella tuvo que salir de la línea de ella, que no sé qué línea era la que estaba vendiendo, no la leí. ¿Perfumes? Era de maquillaje, pero de otra marca. No había nadie. Fabián preguntó, ¿hay alguien que nos pueda atender? Y nos mandaron a una de otra marca para la Dior. La señora hizo todo su esfuerzo, pero no conocía en lo absoluto muchas de estas cosas. O sea, ella no conocía. Yo le decía, dame estas cosas. Y ella tenía que buscarlo, no sabía que Gabién estaba... Pasamos un trabajo tremendo. Pero en resumen, no sé por qué se lo ha estado. Como un humano de voluntad, ella ayuda. No, ella lo intentó y lo logró. Pero también yo conocía lo que me quería comprar. Y como yo lo conozco, yo le decía, es este, es este. Era lo que tenía que buscar en las gavetas. ¿Cuál era? El nuevo, porque tú sabes que en las gavetas están los nuevos. Y en muestras está lo que todo el mundo se mueve. Entonces, vamos para allá. No sé qué le estaba contando, ni por qué terminé contándole eso. Me perdí, porque... ¿Por qué yo le estaba contando eso? Si me levantas del aire, no se mueve tanto. Yo no sé, pero el teléfono se me está moviendo mucho. ¡Ah! ¡Me amores, estamos aquí grabando! ¿Cómo tú me haces eso en medio de la grabación? ¡Levántate ya! No, eso no puede estar contando así, porque cuando tienes un... ¡Oh my God! Déjenme a mí. ¡Más, mi amor! Si estás suelto en el aire, tienes que estar apoyado. No, porque eso amortigua. No amortigua nada. Estos hombres que no saben de cámara. ¿Por qué no te has dado cuenta que tú te quieres tirar una foto? Y tú le dices a una mujer, tírame una foto. Y ella sabe el ángulo, que ella de uno. Y tú le dices a un hombre, tírame una foto y tú ve la... Pregúntame a Bisturí. Pero bueno, estamos hablando de Bisturí, que es Bisturí que tiene que ver una cosa con otra. Bueno, no sé de lo que estaba hablando. El resumen es que les voy a mostrar mis maquillajes. Ok, les voy a mostrar el primero. Esto que tengo acá es para las ojeras. Me compré este para las ojeras. Ahí lo pueden ver bien. Este es el... Déjame ver dónde tengo el numerito. El 2.5 N. Porque yo me los compro con tonos naturales. 2.5 N. Este es para las ojeras. Les voy a mostrar todo lo que me compré. Esto que está aquí es la base. Miren la base. Y esta base, 2.5 N. Porque a mí no me gusta ponerme en la parte de las ojeras, para cubrirme las ojeras, un tono más claro. Porque yo no soy de ojeras oscuras. A mí no me salen ojeras oscuras. Yo lo que quiero es que me quede como un tono parejo. Como que me quede natural. No que me quede más blanco. Como si yo me hubiera puesto con el sol con gafas. A mí no me gusta así. A mí me gusta que me quede tono igual. Simplemente cubrirme un poquito las ojeras y me maquillé para salir de noche. Y tú sabes que cuando tú te maquillas para salir de noche, te desmaquillas. Y al otro día puede que te quede con un resto y se te ve el ojito como más oscuro. Para eso es que la utilizo. Pero no. Y a veces ni utilizo nada para las ojeras. Esto que está aquí es el polvo sellador. Polvo sellador. Mirenlo aquí, qué lindo. Miren, qué lindo. El polvillo. Ay, se me cae el esponja. Espérense. El polvito sellador que me compré. Aquí debe decir en algún lugar. Debe decir el tono. No sé dónde lo dicen. Ah, 2N. 2N. Me compré el tono 2N. O sea, todo 2N, 2.5N. Me lo compré un poquito más natural. O sea, más claro. Pero, ¿por qué? Porque quise. Seguimos. Uy, este me encantó. Esto es una hermosura. Qué pena que no me puedo maquillar aquí con ustedes para que ustedes lo vean. Se los recomiendo. Este es el número 100. Esto tú te lo pones y te dura 24 horas. Puedes comer, tomar, besar y no se te cae, mi amor. Te lo dejo de tarea. ¿Qué? Estás haciendo mueca. Viste así. Así, sí. Se lo ponemos cuando tomamos vino. Mira, esto que me compré es para las cejas porque ya yo no me puedo poner las cejas negras porque ya mi pelo no es negro. Entonces me compré este lapicito para las cejas que es como un brown. No sé qué color dice por aquí. Brown. Light brown. Y es con protección al agua. O sea, te puedes meter en la playa, en la piscina, bañarte y tus cejas quedan muy bien como que natural. Así el color de mi ceja es natural. Este, ¿qué es? ¡Uh, maravilloso! Amores, esto que ven aquí lo utilizo mucho para ir al gimnasio. Lo que les estaba diciendo al principio, que uno se prepara la piel y demás. Bueno, cuando tú te pones todas tus cremas, todas tus cosas para que la piel quede perfecta. Te pones esto, que es como si fuera una base, pero no es base. Lo que hace es sellarte los poritos y te le da un colorcito así a la piel, así súper lindo y natural. O sea, no te cubre, no es una base. No te cubre una imperfección, no te cubre un grano. Le da como un sellado a la piel. Mi vida, si te tuvieras que poner todo esto, todos los días de la vida, ¿eh? No, no, no existe. ¿Todas estas cosas no te las pusieras? No, existe. En el mundo mundial que yo haría. Miren, me compré, esto sé que lo van, me lo van, ahora mismo tienenle fotos a esto. Es más, les voy a poner, se los voy a poner así. Tienenle fotos. ¿Ya? Este es el delineador que yo utilizo cuando yo me hago así. El delineado de gata, que cuando yo me lo hago, todo el mundo le encanta. Todo el mundo me pregunta, ay, ¿con qué te lo haces? Había en lápiz, forma de lápiz, pero yo lo compré, a mí me encanta así, como un plumoncito. Mírenlo ahí. Con la puntita bien fina y con eso a mí me queda perfecto. Además, yo tengo una habilidad con esto. Yo no sé si es la cantidad de años que yo lo he usado, pero es maravilloso. Y lo compro negro natural, ¿ok? Esto que les voy a mostrar ahora, esto es, como le decíamos en Cuba, en Cuba le decíamos brillito liso. Que es para darle un brillito, pero en este caso es como una pasta. Queda totalmente transparente en tus labios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me pusiste ahí? No se ha sentido algo ahí, que no te he puesto nada. Mira, queda totalmente natural y no te cambia el color del labio. Es simplemente hidratación para tus labios. Queda más, queda más. Miren, quedan tres más por aquí. Este es igual al que yo les dije que hidrata el labio, pero este tiene como granitos de azúcar, por llamarle de alguna manera, que te esfolia el labio. O sea, es lo mismo, pero con una esfoliación. Estos son dos colores más que me compré de labios. Este es el número 113. Mi amor, ¿me tienes el teléfono? ¿Has vuelto loco? Miren este qué lindo. Es como opaco. Como cuando te quieres maquillar así, pero que te quieres ver así toda opaca. Pero no sé cómo llamarle. Se parece mucho a un labial que tiene las Kardashian, que yo lo tengo también. Pero bueno, lo quise comprar de Dior. Yo lo tengo en las Kardashian, pero este lo compré de Dior. Y este último que les voy a mostrar, que se llama Adicto al Dior. Miren esto. Díganme a corta presentación. Esto es un espectáculo. Es mi favorito. Queda espectacular. Queda el labio súper natural. No te queda ni rosado, ni maquillado. Es como una cosa natural. Esto me encanta. Me lo compré precisamente para eso que les digo. Que si quieres ir a la jean, no te quieres maquillar porque no va a jean con maquillaje. Pero te quieres quedar como que mira qué bella soy por la mañana. Estas son las cositas así, que son como leves. Y esto, que les voy a mostrar ahora. Es decir, que les voy a comprar. No, yo no les voy a comprar nada. Les voy a mostrar. Déjenme quitarme todo esto de aquí. Ay. ¿Lo ven? Miren. Esto es un estuche. Miren la carterita que es. Nada más por la cartera me lo compro. Bueno. Miren esto. Están desesperadas, ¿verdad? Ay, Dios bendito. Oh, my God. Mi amor, ¿no te emociona esto? Dios mío. Mi amor, todo esto es lo que me pongo todos los días para que tú me veas bonita. Dios mío. O sea, es así. Mira, él está ahí como que más cosas. Mira, para tú pintarte las pestañas no puedes ir directamente al negro. Pero no. Tienes que utilizar primero esto para hacerle un volumen, estirarlas, hidratarlas. Y sobre esa hidratación y todo lo que ya está preparada la pestaña te pones entonces el color negro que te las estiras. Esto es para el caso de que tú no tengas pestañas de estas que nos ponemos individuales. No, esto es para tus pestañas naturales porque las otras pestañas no se pintan. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ok. Bueno, se los dejo de tarea porque si no lo sabían. Yo, a mí me encanta ponerme las pestañas. Pero a mí de pronto me dan las locuras esas que digo, ay no, quiero estar natural, no me quiero. Ahora estoy en ese punto. No tengo pestañas de ningún tipo. Tampoco las tengo maquilladas. Pero bueno. O creo que tengo maquillaje. No sé, no me acuerdo si me lo maquillan las pestañas por la mañana. Sí, las tengo maquilladas por la mañana. Sí, la verdad es que no me acordaba. Dije algo que ni me acordaba. Ahí les mostré mi maquillaje. Díganme qué les parece. Díganme qué les gustó del maquillaje, qué no les gustó o qué no entendieron. Que también puede ser que yo no les supo explicar nada. Y díganme en los comentarios si quieren que les haga un día, paso por paso, todo lo que utilizo para maquillarme. Y me voy maquillando y ven el resultado final. Déjenme ustedes en los comentarios todo lo que quieran saber. Mientras tanto yo les digo y como siempre les repito. Si ustedes quieren una sonrisa perfecta para eso está, invítela conmigo. English Smile. La mejor clínica, la número uno y la que siempre te voy a recomendar. Que hablando de todo un poco, ahora voy a una tiendecita a comprarle un regalo a mi doctora Odélisis. Porque fue su cumpleaños y no me perdono que no me acordé. No le dije happy birthday. No le mandé un regalo aunque sea de chocolates. No hice nada. Entonces quiero llegarme a una tiendecita y comprarle algo para agradecerle. Por todo, por la amistad y por un año más de vida y por todas las cosas. Así que ahora vamos camino a comprarle un regalito a la doctora Odélisis. Ya llegamos. Estamos en el shopping donde está Endless Mile. Se los quiero mostrar. A ver si lo pueden ver con claridad. Ahí está, Endless Mile. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Arriba, arriba. Ah, ya, 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 ya. Ahí está, Endless Mile. Vamos ahora a buscar un parqueíto. Vamos a buscar. Vamos a parquear. Y ellos están al cerrar ya. Yo le escribí a la doctora y le dije, oh, ya, ¿cómo estás? ¿Puedo pasar por allá? ¿A qué hora te vas? Y me dijo, a las tres tengo que salir. Y le dije, no, tranquila, a las tres estoy ahí. Ella pensará que me voy a hacer una limpieza y que no lo avisé. No sé qué estará pensando, pero realmente vengo a darle su regalo de cumpleaños. Mirense. Aquí está. Porque lo he prometido es deuda, mi amor. Ay, sí, yo creo que están grabando porque veo luz y cosas ahí. Yo creo que ellos están grabando. Ay, miren mis pelos. Vamos para allá. ¿Quién? Ay, qué olor a comida. Acabamos de almorzar. Almorzamos ahora mismo. ¿Qué te sientes? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Hola! ¡Happy birthday! Ay, tan bella. Gracias. ¿Y esto qué es? Estamos grabando. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Yo dije, pero después hoy muy mal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Mira que hay, con una jeriquilla en la cabeza. Mira que hay. Ay, Dios mío. Miren esto, como ustedes. Miren esto, madre mía. ¡Mira, qué es! ¡Hola! Bueno, me voy a quitar lo que me hace porque ya no estoy terminando. Un regalito. Oh, Dios mío. Te quiero, Helen, elegante. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Guau! Mi amor, por favor, no te puedes poner nervioso que hoy es el día de tu cirugía. Quédate en el fronte que voy a hablar un momentico con el cirujano y ya yo te paso. ¡Adelante! ¡Doctor! ¡Hola, doctor! ¿Cómo está? Mire, déjeme hacer una preguntita. Señor, usted no puede estar aquí, por favor. Señor, usted me dijo a mí adelante y no pasé. Yo pensé que era mi asistente de cirugía. Bueno, dígame que es rapidito que no me voy a demorar. La pregunta es la siguiente. ¿Quién va a operar a mi esposo? Que se llama Carlos Roberto. Tiene cita para hoy a las 11 de la mañana. Ah, señora, la va a operar la otra cirujana. ¿Qué cirujana? ¿Una mujer? ¿Cirujana femenina? Sí, sí, mujer, claro. ¿De qué color tiene el pelo? Bueno, ella es rubia. ¿Y los ojos? ¿Azules? ¿Pero qué importa? Déjeme hacer una preguntita. ¿Usted no puede operar a mi esposo? Señora, tengo mi caso aquí, por favor, retírese. Otra preguntita. Vamos a hacer una cosa. Yo sé que usted está en una cirugía y todo, pero a lo mejor esa doctora cirugana rubia de ojos azules puede operar este caso y usted entonces opera a mi esposo. Que no, señora, que este es mi caso. No se puede hacer así, por favor. Mira, Roger, no vas. No, no hay opresión. No, dale. No te vas a operar con una mujer. No existe. Lo siento. Saca cita para otro día, pero con mujeres no te operas. Bueno, amores, misión cumplida. Ya hicimos entrada de regalitos. Así que ya me siento mucho mejor. Porque uno se siente muy mal cuando alguien que para ti es importante cumpleaños y tú no te acuerdas el día de su cumpleaños. O no le haces un presentico. O al menos no le escribes un happy birthday. Uno se siente mal. Entonces eso me pasaba. Ya me siento mucho mejor. O del si ya me perdonó. Así que podemos seguir con nuestras vidas. Estamos yendo a otro lugar ahora. Pero hay mucho tráfico. Vamos a pausa de hormigas. Entonces, yo creo que ya lo que nos queda es eso y ya, ¿no? Y a la casa. A ver películas. A ver películas. Ay, qué bueno. Un bañito. Yo creo que no hay nada más rico que eso. Vamos a pelarnos. ¿Hoy? Sí. Sí. No, mi amor. El tiempo no te aparece y me voy a llenar de pelo. Seguro. No. No, no, no. Vamos a ver películas. Vamos a ver Netflix. No voy a pelarte. Vamos a ver Netflix. Y quedarnos en la camita, relajados, en paz y tranquilidad. Sí, porque el problema es que el tiempito está como... No hay frío. Hay una temperatura para andar con una enguatadita. Tú sabes, para andar con algo así fresquito. Está el tiempito nublado, con algunas goticas así, pero muy finitas de lluvia. Apenas no las sientes. Y eso lo que da es cama. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿qué harías tú en este tiempo, así como está ahora, grisecito? ¿Ponerte a ver películas en el sofá o en la cama? ¿O ponerte a hacer quehaceres? Hay alguien que le da por limpiar. Por ejemplo, mi mamá es de las que le da por limpiar la casa, poner música. En estos momentos mi mamá estuviera en ese mundo, poniendo música, limpiando la casa, con música a todo volumen y demás. Amor y paz. Yo dije viendo películas. Amor y paz. Yo dije viendo películas, espero que no me lo interpreten. O ustedes son los que dan amor y paz. Paz, paz, paz. Pero si quieres que te peleen, ya no hay amor y paz porque estamos... No, me decía ni tu pelo eso es bueno. ¿Eh? Ni tu pelo eso es bueno. No, eso pincha. Los pelos, los pelos pinchan. Sí, tú sabes, ¿qué me está haciendo este hombre que me está pinchando? En vez de decir, no, tienes razón, vamos a ver películas. Tú sabes, el tiempo está para películas, no para pelar. Es como tú un tiempo lluvioso. ¿Qué me está haciendo? Nubladito, con frito, abriguito, bajo la cocha, riquito. Dice que los peles. Me peles y después amor y paz. Entonces tú dices, ¿qué me está haciendo el que me pincha por todos lados? Dios mío. Y en los pelos. Eso se llama utilización y manipulación. Amores, bueno, ya los dejo. Voy a seguir haciendo mis cosas. Los quiero mucho. Un beso y recuerden de vivir la vida, pero siempre con Imarao Yoan. Parame eso ahí. Tú eres la tipa, la caballa, la que manda en la relación. Él tiene que lavar, tranchar y llevarte el humor. Que tu celular es tuyo y el de les de los dos. Revisa el carro, los mensajes. Tienes que meter presión. Recuerda que si vas a salir con tus amigos, deja la comida hecha. Dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte. Tóxica, tóxica, tóxica. Yo se lo salía, pero tengo altura. Parame eso ahí. Tú eres la tipa, la caballa, la que manda en la relación. Él tiene que lavar, tranchar y llevarte el humor. Que tu celular es tuyo y el de les de los dos. Revisa el carro, los mensajes. Tienes que meter presión. Recuerda que si vas a salir con tus amigos, deja la comida hecha. Dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte. Tóxica, 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 tóxica. Yo se lo salía, pero tengo altura.